Estamos quitándole la enfermedad a la señora Mónica. Como lo ve, así pasaba en el tiempo este grupo de encargadas de la cocina del colegio, los educadores de San Pedro de la Paz en Concepción. Las tías de la cocina, como las llamaban los propios alumnos, muchas veces les dieron de comer productos en mal estado, provocándoles fuertes dolores de estómago y hasta intoxicación. Nosotros ponemos a nuestros hijos en manos de ellos, confiando en ellos. Y resulta que, ¿qué? ¿Pueden tragar a un hijo en un cajón? O sea, ¿cuál es la seguridad hoy en día? ¿En quién confiamos? ¿Dónde está Sanidad? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Por qué no tratan estos casos? Habían algunos niños que se enfermaban, hasta yo una vez que caí una semana en cama. ¿Por la alimentación? Sí, en el colegio. Ante la denuncia realizada por los apoderados, el ex candidato a concejal por San Pedro, Marcelo Bernazo, en conjunto con un grupo de ellos, se dirigieron a la Superintendencia de Educación para manifestar lo sucedido y así iniciar acciones legales. Me acerqué el día de ayer, me entregaron los videos, me los mostraron y yo tomé las acciones que han seguido. O sea, primero denunciarlo ante los medios de comunicación, segundo hacer hoy día la denuncia en la Superintendencia de Educación y seguiremos hasta donde consideremos que hay que llegar, porque este tema es demasiado delicado para lo que hemos estado viendo a través de las redes sociales. Además acusó que las propias autoridades del colegio han ido a hostigar a los familiares por haber denunciado esta situación. Lamentablemente el día de ayer me llaman apoderados, esta tarde en la noche y me dicen que han sido visitados por funcionarios del colegio y han sido amenazados por la situación que ocurrió. Lo que obviamente nosotros también tomaremos acciones en ese tema para proteger primero los alumnos, los apoderados y la primera medida que estamos tomando es vamos a cambiar a los niños de colegio. Ante las acusaciones los propios trabajadores y administradores del colegio de Concepción han guardado silencio y solo se han respaldado en que las mujeres ya no trabajan más en el lugar. No le puedo dar ninguna versión. ¿Pero hoy día cambiaron ya las manipuladoras? Sí, de hecho. ¿Ya no están las manipuladoras que aparecen? ¿Fueron despedidas hoy día en la mañana? No, no le podría dar ninguna versión. ¿Pero cuándo fueron desvinculadas? ¿Las vio salir y qué? ¿Dónde? Sí. Así mismo la Superintendencia de Educación informó que reaccionaron con sorpresa ante la evidencia del video y que aplicarán alguna sanción ante lo ocurrido. Por lo tanto tenemos que constatar qué es lo que ha hecho el establecimiento educacional con respecto al caso y si ha tomado algún tipo de medida. Recuerden que los establecimientos también deben tener reglamentos internos de higiene y seguridad. Y en este caso se está vulnerando una parte del higiene y también de la seguridad interior del establecimiento porque son imágenes bastante fuertes. Un caso que molesta a los apoderados de este colegio que simplemente siente que vulneran y juegan con la salud de sus hijos.